En el nombre de Jesús, agradezco lo bueno, Señor, lo grande y lo maravilloso que tú has sido, Señor, con nosotros, desido Dios todo poderoso. ¡Gracias por ver el video! 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 Y no va a haber ninguna excusa. Tú no vas a tener tiempo de que diga, yo no tuve tiempo para leer la Biblia. Porque hay suficiente tiempo esta noche. Estás en una fiesta y estás poniéndote borracho. Estás en los plaseres del mundo. Pero esos plaseres solo duran por un tiempo. Esos plaseres van a ir a algún lugar. Pero la palabra de Dios. No va a pasar. Y no va a pasar. La palabra de Dios es por siempre. Y no va a pasar. La palabra de Dios es por siempre. Y no va a pasar. Y también es lo del alma. EITHER IN HEAVEN OR HELL. This is your choice tonight. Choose you this day who you will serve. Ask for me and my house. I'm going to serve the Lord. Choose the Lord. Choose God. Choose the blood of Christ. This is the blood of Jesus. This is the blood of Jesus. You don't want to hear? That's fine. Go somewhere else, right? Praise God. People will hear. Jesus said, if they persecute you in this city, go into another city. Go to another city and preach. Jesus is the answer. He's what you need tonight. Not another bottle of Corona. No more tequila. No more tequila. Jesus. He's the only way. If you don't have him, your soul's going to be lost. Jesus wants you to repent of your sins. Jesus quiere que te arrepientes de tus pecados. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Don't wait. No te esperes. He could come back at any moment. Él puede venir en cualquier momento. And your soul wouldn't be ready. Y tu alma no va a estar lista. Your soul would be lost. Tu alma va a estar perdida. And you're going to be separated from God. Vas a estar separado de Dios. I'm a messenger. I'm a preacher. I'm a preacher. I've got to tell you what the Bible says. Not what your professors say. Not what these people at the bar tell you. The people at the bar say you need another drink. But you need a new life. Tu lo que necesitas es una nueva vida. En Jesucristo. En Jesucristo. Perfecto. Gracias. Dios te bendiga. Is she a Christian, really? Was she mocking or was she being serious there? Is she being serious or mocking? Yeah. Fools make a mock at sin, the Bible says. La palabra de Dios dice que habrá quien se burle de ella. They make fun of sin. Ellos se pueden burlar desde la palabra de Dios. Because they're not taking God seriously. Porque no toman a Dios en serio. But God is a serious God. Pero Dios es un Dios de seriedad. He's a serious God. Es un Dios de seriedad. He's no one to be played with. No es alguien con quien puedas estar jugando. You don't play with God. He has the power to curse your soul to hell. Él aún tiene el poder para maldecirte y mandarte al infierno. He also has the power to bring you to heaven. Pero también puede traerte al cielo. Don't turn your back on God. No le des la espalda a Dios. Turn from your sins. The Bible says, know ye not. La Biblia dice que ya no lo hagas. That the unrighteous que lo más glorioso y lo más derecho shall not inherit the kingdom of God. No se recibe y se va a recibir a través de Dios, lo más glorioso. Be not deceived. Be not deceived. By their fornicators. Nor idolaters. Nor adulterers. Nor homosexual offenders. Nor homosexualidad es ofensiva. Have inheritance in the kingdom of Christ. Eso no son cosas que le agraden al reino de Dios. You're not going to heaven in your sins. Si estás en pecado, no vas a ir al cielo. You have to repent. Tienes que arrepentirte. You can't be a gay Christian. No puedes hacer a alguien homosexual y servirle a Dios. There's no such thing. No hay eso en la Biblia. There's no such thing as a drunk Christian. No hay ningún borracho que sea cristiano o que le sirva a Dios. No drunk Christians. No hay ningún cristiano borracho. You have to make a choice. Tienes que hacer una decisión. Tequila. Tequila. Or God. Or Dios. Tequila. Tequila. Or Jesus. Or Jesús. It's your choice. Es tu decisión. One or the other. Una o la otra. Not both. No puedes hacer las dos. This is the message. Este es el mensaje. To turn from sin. Que le des la espalda al pecado. The Bible says, 1 John 3, verse 5. La Biblia dice en 3 de Juan. He that sins is of the devil. El pecado es del diablo. God doesn't want you to live like the devil. Dios no quiere que le sirvas al enemigo. He wants you to live like Jesus. Él quiere que le sirvas y vivas como Jesús. That's what he died for. Es por eso que murió por ti. He died so that you can live. Él murió para que tú puedas vivir una vida agradable. In righteousness. Y haciendo las cosas bien. And holiness. Y santificado. There's something wrong with your heart. Hay algo mal en tu corazón. If you're out here partying. Y estás aquí solamente de fiesta. You have not so learned Christ. No has entendido las cosas de Dios. You're not reading his word. No estás leyendo la palabra de Dios. Because the Bible condemns this. Porque la Biblia condena todo esto. Start reading the Bible. Comienza a leer la palabra de Dios, la Biblia. Don't follow the Catholic Church. No sigas las religiones que no son agradables a Dios. Follow God. Siga a Dios. God says you can't do this anymore. Dios le dice ya no hagas cosas malas más. The Bible says. La Biblia dice. 1 Corinthians 5 and 17. 1 Corinthians 5 and 17. If any man be in Christ. Y cualquier man. Y cualquier persona que esté en Jesús. He is a new creature. Es una nueva criatura. The old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. And all things have become new. Y todas las cosas viejas ya vienen a ser nuevas. You've become a new person. Tú vienes a ser una nueva criatura. If you've been saved. Y has sido salvo. You're not saved to continue in sin. No puedes ser salvo y continuar en pecado. That grace may abound. Que te puede mandar a infección a las malas. God forbid. A Dios no le agrada. The Bible says. La Biblia dice. Romans 8 verse 1. Romanos 8 verse 4. There is now therefore no condemnation. Que no hay condenación. To them that are in Christ Jesus. Para aquellos que están en Jesucristo. Who walk not after the flesh. Aquellos que no vive sobre las cosas de la carne. But after the spirit. Y viven en lo Espíritu. Are you walking after the flesh. Y estás caminando en las cosas de la carne. Or the spirit. O las cosas del Espíritu. Because if you live after the flesh. You shall die. But if you through the spirit. Mortify the deeds of the body. You shall live. Mortify therefore. Put to death therefore. No cosas que van a llevar a la muerte. The deeds of the body. Las cosas de tu cuerpo. That you might live. Que tienes que vivir cosas buenas. You're to seek those things which are above. Seek those things which are above. Busque esas cosas que son. Las cosas buenas que son de arriba del cielo. Not the things on the earth. No las cosas de aquí. Because you're dead. Because you're dead. Because you're dead. And your life is in with Christ. Okay. Porque tú puedes estar muerto. You've died to sin. Tú mueres por el pecado. And you're alive to God. Lo puedes vivir para Dios. You're crucified with Christ. Estás crucificado en Dios. En la cruz de Jesucristo. You don't live for yourself anymore. Ya no vives para vivir las cosas tuyas. You live for him that died and rose again. Tú vives para él. Para volver a nacer con él. That's the purpose of life. Es el propósito de la vida. Es to glorify God. Es para glorificar a Dios. Not to please yourself. No para hacer las cosas tuyas. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia enseña. Y es lo que tienes que hacer esta noche. Listen to God. Es decir a Dios. Listen to him. Y escuchar a Dios. He's the Lord. Él es el príncipe. Jesús es el príncipe. Él tiene el derecho de decirte qué hacer. Y si no lo escuchas. Él no es tu Dios. Él no es tu Dios. They got the message.